Hola, los apagones en la zona conurbada se han vuelto un problema que afecta ya de manera persistente la vida de los veracruzanos. Pero esta semana la fragilidad de las redes eléctricas ya sobrepasaron los límites de la paciencia de todas las personas. Hombre, hay hogares y comercios que llevan hasta cuatro o cinco días sin luz. Esto no lo podemos permitir. Tiene más de un año que hemos estado exigiendo que bajen las tarifas eléctricas y que se le dé mantenimiento urgente a transformadores y líneas de electricidad. Pero la Comisión Federal de Electricidad no hace caso. Hemos gestionado tanto en las oficinas locales como las regionales y las nacionales, pero solo hemos recibido negativas. Incluso entregué en manos del propio director Manuel Bartlett la solicitud de bajar las tarifas como lo hizo en Tabasco y este a modo como hasta de mofa se negó y dijo que en Veracruz no hace tanto calor como allá. Por eso vamos a escalar la exigencia, ya agotamos las gestiones, bueno pues ahora vamos a iniciar una lucha por la vía legal para que los tribunales nos den la razón como ciudadanos y hagan que la Comisión Federal de Electricidad reduzca sus tarifas y dé mantenimiento inmediato. Ya estuvo bueno que los veracruzanos paguemos un servicio tan caro y tan malo y que además todo el tiempo estemos con estos apagones. Vamos a seguir trabajando con carácter y compromiso defendiendo tus intereses.